hola mis chimositos como estan si a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama de la comunidad de nuestra millonaria favorita la rubia más natural del mundo que es sol leo que para variar está en controversia, digo para variar porque a ella le encantó la controversia ella sabe qué es lo que la hace feliz y eso es lo que vende pero bueno me dice este maquillaje porque voy a hacer una sesión de fotos si lo grabé porque sólo utilizando productos de chicline que creo que lo tendrá en este beauty weekend así que no ya pasó halloween y todo esto pero nunca 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 hay fecha para un maquillaje dark pero bueno sol león hace ya algunas semanas nos compartió en su canal las león no que es como su reality o su vida vida y día a día sí que había pasado de cabello negro a un rubio rubio o sea el señor rubio no de por sí sol león este yo siento como que no cuida mucho su cabello un cabello no no bueno pero ella es feliz así no es mi cabello no me trae no mucha gente que se quedó sorprendida de que haya pasado de esa manera tan drásticamente de ese negro un rubio pero y sobre todo los que saben de colorimetría de cambios de color a de cabello porque si siento que fue muy exagerado ya que ella se tinturaba el cabello negro ustedes saben que yo también tengo cabello negro y cuando pasé a rojo este fue todo un caso y fueron horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas en el gabinete no pero bueno ella lo pasó mucha gente si le criticó no porque decían que cómo pudo hacerlo en una sola sentada etcétera etcétera pero ella supuestamente se ha ido a uno de los mejores estilistas no le hicieron un gran trabajo si le quedó bonito pero un proceso químico de esa manera no hay pelo que la libre se lo juro no hay pelo que la libre y ella se le ha visto últimamente el cabello sumamente quemado sea quemado 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 realmente es feo y aparte que ya está que la plancha la plancha la no poco pobre cabello pobre cabello bueno ella el día de ayer decidió ir a otra estética y hacerse como quien dice un cambio de look y estuvo subiendo este justamente este vídeo de unos cuantos segundos un reel que dice mi cambio de look ustedes saben que me había prometido sacarme el negro del cabello sin dañarlo y mucho menos sin dejarme pelona pagué 140 mil pesos más todo lo que es viajes que se hizo 500 mil porque ya viaja también con un equipo de seguridad y se tengan cuidado con la publicidad engañosa tristemente en mi consejo a partir de esta experiencia es que acudan a lugares donde la publicidad es una recomendación honesta lo afirmo y lo firmo y pone el nombre del salón que le hizo este nuevo cambio de look es un millón por ciento recomendada que esta no es publicación etcétera post data dice compré todo el tratamiento que me vendieron en el salón de belleza donde me hicieron la extracción seguir las instrucciones al pie de la letra todos los días mi cabello estuvo siendo cuidado por mi estilista personal y profesional lo poco que me quedó de cabello fue gracias a un tratamiento milagroso que dice no tiene como otra manera de llamarlo increíblemente cuando comencé a usar ese tratamiento mi cabello se dejó de quebrar y trozar pero creo que la decisión de usar el nuevo tratamiento fue demasiado tarde no también ella dice que no hagan hay al final a quien le hizo lo que es la extracción de color negro de todo corazón se los pido porque no es la intención que vayan a atacar a nadie sino contar mi experiencia y bueno ella una vez que sube ese ril y aunque diga no jay no hubo quien vaya a dejarle gay al anterior salón que le troce el cabello no porque si es verdad que se cabe ya estaba horrible pero fíjense que yo me estuve encontrando con varios vídeos entre en triqui de que a ella se le estuvo o sea fue como que decisión de ella de ella ella mismo de querer hacer pasar en una sola sentada de negro a rubio no tanto del estilista aunque yo sí pienso que el estilista debería mira yo ahí no metería mano así tan rápido pero pues no sé cada quien se maneja de manera diferente y es por eso no que viene el estilista y habla al respecto y dice que ha recibido supuestas amenazas de sobre oigan tuve que salir del cine porque recibí una amenaza y a partir de hoy hago responsable a la señora soraya león lópez de lo que me puede pasar a mí a mi familia a mis empleados y a mi novio porque recibo una muy fuerte y aquí se lo voy a dejar o si sabes que subir mis imágenes tiene precio sigue subiendo mi cara mi contenido pues para pasarte lo que se cobra por utilizar la imagen de sol león registrada como marca igual yo soy muy buena gente y hay mucha gente que usa mi imagen y decido no cobrarle pero a ti sí te voy a cobrar entonces pues sigue subiendo mis fotos habla de mí y este y alista tu dinerito estoy emocionada y yo toda linda que no he querido mencionar tu nombre para no destruir tu carrera para el resto de tu vida pero pues ya que insistes ahí enfrente de tu changarrito te voy a mandar poner unas fotos de lo que me hiciste si te parece buen detalle sin problema no hay problema podemos salir en televisión en todos lados donde tú quieras yo tengo suficiente dinero para la publicidad y para el pleito legal te estoy esperando corazón soy una figura pública tengo muchos fans muchos seguidores no tengo control de lo que puedan hacer o decir en tu contra o a tu favor es por eso que yo no te he mencionado este en ningún lado pero si tú me mencionas a mí ya tú ya tienes un problema corazón te lo voy advirtiendo porque luego les pasan cosas a las gentes y rápidamente andan por su lado no se quedó callada y también le dedica unas historias y esta vez y etiquetó al salón y mostró es muy lamentable chicas este es muy triste que uno tenga la confianza de acudir a establecimientos donde te realizan pues cosas estéticas donde uno tiene la confianza porque cree que uno está tratando con gente profesional y después te amenacen con exhibir este tu imagen tu persona tu cuerpo tu cara o sea es un delito y muchas mujeres somos víctimas de este tipo de cosas de mi parte dicha persona no va a haber un centavo pero si se va a enfrentar con mi equipo legal te lo garantizo y es un delito y es un asco donde está la ética guácala y pues ni modos ya no estamos seguras en ningún lugar porque te amenazan con exhibirte tristemente eso es lo que me está pasando y que se atengan a las consecuencias legales de esta situación no expongo todavía la persona que me está amenazando porque estoy en los temas legales con mi equipo con mis abogadas por eso todavía no te expongo pero en cuanto salga la primera imagen el primer pelo mío en tu establecimiento no está autorizado atente a las consecuencias la primera cosa que va a suceder que yo no sé a quién le queden ganas de regresar a un establecimiento donde luego te amenazan con exhibirte donde está el pseudo profesional que amenaza a sus clientes que eres mi dinero no lo vas a tener no te no te exhibo todavía porque yo estoy siendo asesorada legalmente por eso todavía no pongo tu nombre mañana les doy contexto moretito por la inyección de los labios mis tarjetas tienen un total de ciento cuarenta mil pesos al negocio de este charlatán cómo es posible que después de tumbarte el pelo cobrarte ciento cuarenta mil pesos por tumbarte el pelo aparte me esté amenazando con exponer mi imagen o sea evidentemente yo en su salón de belleza chicas yo me cambié de ropa yo trae la blusa bien sucia y o sea donde saque una imagen mía que no le estoy permitiendo que sea tenga legalmente claramente lo digo y lo repito este yo jamás lo quise quemar nunca nunca lo mencioné ni para bien y para mal al contrario siempre que me dicen que tiene el pelo bien horrible yo lo trataba de no es nunca lo expuse sabes entonces pues ahora él quiso esto pues ahora que sea tengo y pues son león amenaza bajita la mano aunque dice que no es que te van a hacer algo mal sino que te van a caer mis abogados por uso indebido de imagen no porque este me imagino que el salón pues cámaras de seguridad y bla 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 no sé que el estilista también subió otro otro vídeo al respecto me enviaron un vídeo donde ella sale diciendo que se siente agredida y tratando de escudarse tras el feminismo cuando ella fue la que me amenazó ustedes ya escucharon los audios ahí están y no sólo eso mandó más audios y también se los voy a mostrar y ella lo que tiene es miedo de que yo suba su verdadero ser porque las cámaras de un salón grabaron todo escucharon todo con quién vino con quién estuvo y la verdad eso es algo privado lo sé y por eso no lo he subido pero la parte donde yo me voy a defender de esta situación que se me está acusando por supuesto que lo voy a subir ella fue la que vino a amenazarme y ella fue la que amenazó también a mi personal sabiendo que conmigo trabajan mujeres no le crean ella es una cara en redes sociales y otra cara en persona y yo tengo toda la vida y bueno ahí están haciéndose responsables al uno al otro por lo que pueda suceder hay no yo pienso sin ser experta del cabello que el estilista debió negársele a cambiar tan drásticamente de ese color negro a un rubio como el que se puso soleón porque sin duda eso iba a ser una trozada de cabello rico no aparte que son león que todos los días la plancha todos los días la secadora eso no hay pelo que aguante no hay pelo que aguante no se lo juro que no yo por eso me plancha el pelo una vez cada 10-15 días y a pesar de que ya no me tintura el cabello y tengo cabello bastante recuperado porque me dejé de tinturar incluso de negro por eso mis silvers y todo esto pero así ahora pues el nuevo cambio de luz está hermoso y yo no sé qué tan recomendable es poner extensiones en un cabello tan maltratado siento que eso nunca va a dejar recuperar su anterior cabello pero es que también como lo tenía antes y esos cambios extremos pero bueno en fin soleón pues ya sabe cómo ella se maneja vamos a ver en qué va a terminar todo esto si van a exponer más cosas si no van a exponer más cosas se van a dar hasta con la maceta y qué va a suceder pero no hay que por bueno yo quiero traerles este vídeo rapidito aquí y déjenme dicho en los comentarios con desde el respeto way lo que ustedes opinan si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me voy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chimosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues marija comán no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que la mejor forma de escuchar el drama y la información de suscribirte no es en nuestro idioma y no hay muchísimos hitos y mi hijo